¿Qué me has dicho? No, no, es que la verdad, pues... Es que no me dicen que me estén, no seas malo, me dicen tú. Dile, P. Marciano, dile, P. Marciano, a ti, a Mario. Kimi, Kimi, en nombre de la comunidad de RealMini te queremos pedir perdón, de la estupidez, la verdad, porque, o sea, lamentamos, es lo malo, ¿no? Que cuando alguien conté bebito, toma leche paterna en lugar de materna. En nombre de la comunidad, queremos hacerte, de verdad, hacer llegar nuestras más sinceras disculpas debido a tremenda aminidad y panda, por favor. Kimi, perdóname, pero creo que el señor Marciano no está a la altura para hablar así, ¿no? Entonces, hemos bajado por eso, claro. Sí, sí, es niño, ahorita tengo que ir a dormir ya. Está chiquito. Por favor, brother, Marciano, por favor, regresa tu baúl a dormir. Es horrible que alguien parte de argumentos, no le quede nada más que expulsarte de la conversación. Marciano, ya te invité ya. Marciano, regresa tu baúl, por favor, a dormir. Por favor, Marciano, brother. Marciano, oye, mi bello genio, regresa tu lámpara a dormir. Bueno, yo me presento, 80.000 escobagas de vida, 10 gatos. 10 gatos, pero ahí está avanzando. Ya, chulos de mierda, entren, oye. Y te presento a Funwish, que no me cabe las ganas de presentarlo a mi gran amigo. Por favor, si recibes un mensaje en Instagram de él, no le respondas. Bloquéalo. No, no, polémicos. Sí, sí, ya sabemos. Kimberly, pero tú eres amante de los videojuegos o lo haces por plata? Le afirme que sí me gusta bastante jugar videojuegos, pero soy una manca de miércoles. Pero lo intento, pero me divierto. Pero soy manca de miércoles. Ah, tenemos algo en común. Sí, yo también soy manco. Soy manco también. Juego mal en todos los juegos, pero igual lo intento. Sí, 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 la verdad. Esto pasa que mis amigos parecen mis enemigos. Lo siento, Kim. O sea, no esperabas esto. Yo siempre te voy a apoyar, te voy a agarrar el potito. Gracias, mi chante. Pero hoy ya no te voy a hostear. Kimi. ¿Qué pasa? Mira, chévere. Kimi. ¿Y tú streameas? Sí, sí, sí. Bájala, bájala, bájala. Bájala el volumen que escucho que habla muy fuerte, digo. Ah, qué genial. Pero ahorita se hace en stream o no? No, ya no prendió stream. Lo que pasa es que también estudió derecho y estaba ahí estudiando. Recién estaba desocupándome. Pero cómo haces... Cómo una persona estudia derecho si es zurdo, no entiendo. O sea, lo digo por mí, ¿no? O sea, cómo estudia derecho si soy zurdo. Ah, sí, Dios. No, Dios. No, Dios es imbécil. Mira, no te preocupes. Tenemos chistes más estúpidos para matizar. Ah, se crea. Se crea, vi, ¿no? Sí, sí, sí. Kimi, perdona por el chiste. Se fue en el sitio a Moncler. Si no que ahorita tengo... Solo conoce a su novio. Kimi, perdón. Perdón por hacer esos chistes, sino que ahorita estoy con un cólico que no me deja pensarlo. No metes en línea ese. Sí, sí, en línea. Hasta ahora no le coge señal el cerebro, básicamente. Ese es el tema. A ver, a ver tu cerebro. Estás conectando. Marciano, no hables, por favor, que tu cuerpo es el tamaño de mi dedo, de mi dedo. Ahora no va a ser Marciano, va a ser índice. ¿Cómo estás, índice? Bueno, este... Uy, no. Querida Kimi, la verdad, un gusto. ¿Cuántos años tienes? 20 años. Ah, su casito, casito 19. Y te iba a lanzar la de faraón. Tiene de 19, traga mi... Hija de... Polémico. Ah, encontramos una frase tuya, qué bonito. Polémico es tu frase, ¿no? Sí, le afirmo que sí, yo cada rato le digo perdón. Qué piola, qué piola. No te traigo, cada rato diciendo polémico. Estás como yo, ¿no? Lo que pasa es que... Hay un chico que hace videos en YouTube, que cada rato me menciona esos videos, y... Él dice polémico, así. Se llama notidota. Ah, qué interesante. No, no lo conozco. Pero escúchame. Eso es lo que acontece. Oye, Kimi, me caes muy bien, ¿ah? Qué chévere conocerte, la verdad. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Igualmente. Pero me caerías mejor en mi cuarto. Está mal, está mal Está mal Está mal Está mal ¿Por qué son malgredados? Silencio ¿Qué? No, no ¿Qué tiene la mujer? Retírate ¿Quién crees que está? Esa niña de O.O.A. Me dicen chal y son casos No, no, no No puede ser, le entró fuerte Mira, cuando yo decía que irías mejor en mi cuarto Lo digo para hacer un IRL Juntos, aquí en mi cuarto En mi set Claro Mi cama y mi cama es otra cosa ¿Qué cosa? Kimi, ¿soltera? Algo así, con compromiso Comiendo, como una Si estás soltera, estás soltera Si estás con una barata Claro O estás mintiendo Como una amiga de streamer Que decía que se soltera Para que le den estrellas Estoy enamorada Estoy enamorada Estoy enamorada Actualmente Estoy enamorada Estoy enamorada Soy yo, soy yo ¿Por qué sería complicado? ¿Estás como un perro o algo así? No sé si te gustan puros hombres Ah, cagón O estás como un chivorro No, no No, lo que pasa es que No, no es complicado en sí, ¿no? Pero soy tímida No, mentira No lo conozco siempre, chicos Ya cuando lo conozcan Ya no armaba Sí, sí, él es mi cochero No, mentira Dios mío, Dios mío Como un buen cochano Algo así Kimi, para terminar Sinceramente De uno al diez ¿Cuánto le pones a mi cacharro? A ver, deja comentar tu stream Vamos a calificar A ver, lanza un besito Una chique, a ver No, 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 no Tu cacharro Vamos a calificar Tu calita, tu calita rock Mira la velocidad El físico de burro Solo te voy a decir una cosa Mira la velocidad de mi lengua A la mierda Qué asco Van, van, van Tú ya sabes a qué me refiero Chicos, sí, sí Le dan play a las carreritas Tú ya sabes a qué me refiero Kimi, tú sabes a qué me refiero ya ¿Quimio central? No sé, amigo Traducción, por favor No a lo que te ataca Estás a una, Kimi Entonces, ¿cuándo me pones? Ya, a ver Sinceramente Música de suspenso Básico A ver Yo creo que le ponemos Una bolsa en la cara Y ya Una bolsa en la cara No, entera Ya te pongo Te pongo 7.5 ¿Sabes por qué? Porque tienes un muy bonito cabello Y siento que si te lo acomodaran Te vería muchísimo mejor A ver, recómodatelo A ver, recómodatelo Recomódatelo para arriba A ver, me voy a acomodar el cabello Para arriba Comételo para arriba Comételo para arriba Para arriba ¿Dónde está mi pene? Mi pene De Rambo De Rambo De Rambo De Rambo De Rambo De Rambo Crozorratón Dime ¿Por qué no me haces trenzas En mi vida púbicos? Kimi ¿Guaja? Tóquelo a 0.1 ¿Pero qué? Ya, me toqué Hola, buenas Te quedarían bonitas Unas trenzas Ay, ay, ay Claro Ahí estoy que me peino Para que me veas mejor Mi cacharro hermoso Ay, tienes un vuelto cabello Que estoy ondulado Cámara completa Cámara completa A ver, no te enamores Por favor Por la hueva tiene El stream de Por la hueva Tengo que me minimizar Dios mío Ah, pareces chan Kimi, ¿qué opinas? ¿Otra vuelta? A mí le estoy peinando el libro Yo creo que el peinado el libro Te va a caer bien, ¿no? No seas mala, Kim Kim, ahora Me frengaste una colita Eh, colita Es de que ella sabe hacer trenzas Se frena y ella sabe hacer trenzas Ah, sí, ¿por qué no me haces trenzas En mis vellos públicos? Siempre he tenido ese fetiche Oh, oh, oh Siempre he tenido ese fetiche ¿Qué tienes? No, no Se va de avance No, me refiero en el tema De que, o sea Profesionalismo Profesionalismo Todo Producir Yo una vez lo intenté Una vez lo intenté Me sangró Me sangró porque se rompió Un pelito Entonces Se sangró Me abrió un pedazo De lonja Y salió un poquito De líquido blanco Fue raro Ah, ya Sí Está bien No, sí, sí Una vez lo intenté La verdad Ahí está entonces Me aptó para atrás Colita ¿Te gusta? Sí, no, sí, no ¿Tenés oreja? Uy, verdad ¿Por qué mi cara está marrón Y mi oreja blanca? No entiendo ¿Qué tal? ¿Te gustó? Si pareces a Jesús Me pasó Me faltó la tira ¿Te gustó o no? Ponganle la vaca Esto que ya sotenlo No me digas así De estar los gamotes No, mentira Está fino Está fino Está fino Lo recordaste Le recordaste su realidad ¿Cómo sabes que soy De Puente Gamote? ¿A dónde vive Efraín? Pues a ver ¿Cómo sabes que soy De Puente Gamote, Kimmy? No vaya a ser, Kim Por favor ¿Sabes quién soy? Claro, ya Esa voz es Kimmy Yo pregunto ¿Cómo sabes que soy De Puente Gamote, mi brother? Bueno, era Porque ahora soy de Surguillo, brother Y pronto la molina A la planicia De verdad Avisa cuando vienes A la planicia Que ahí te espero Ya, ve No vives en Ate O Chusco No vives en Ate Ah, Santa Clara Cholos Ah, no vives mi placa Perdón, bro Es una broma Ya, vamos a jugar Puta madre Mucha huevada Ya, chico Vamos a jugar Ponte en cuatro Oh, puta madre Respeta Mi flaco es militar Te va a sacar tu mierda Ahorita No, no Escúchate, cálmese Lo quieres cuando te vas a presentar Un día, jefe No, no, no No, no No, no No, no No, no Cálmense Kimmy, cuando yo me refiero Que te pongas en cuatro Tus dos pies En el piso Y tus manos en tu mouse Y tu teclau En cuatro Claro Claro Está enferma Enferma, Dios mío Que piense otras cosas ¿Cómo es la vida? Perdón, perdón Crucifíquenlo Crucifíquenlo a Bad Bunny Tienen la culpa Bueno Uy, me está llamando ¿Nemus? Este señor, Dios mío Déjame en paz Uy, Fri, ¿qué fue? No te cargas Uy, calvicie me está dando Uy, cucha Oye, oye Es una entrada Es una entrada ¿Es una entrada? ¿Sí, no? ¿Por qué te metes burro? Ah La calvicie ¿Cuántos años tienes, Fri? ¿Cuántos años me pones? Cuenta Kimmy 27 Puta, tan viejo mi brother Invítame, mi Lord Estamos jugando Tengo 21 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estamos jugando, Dios? ¿21? ¿Estás jugando, Dios? ¿Verdad? Salgan, salgan, salgan Estamos jugando Salgan, oye, salgan ¿Qué te vayas hablando? Sigue hablando, ahí Sigue hablando, güey Oh, salgan, oye Sigue hablando, sigue hablando Sigue hablando, sigue hablando Ya, mano, no vas a mirar Marciano de entre Marciano, que se consiga 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 Marciano, cállense Mano, sal, invítame Por favor, al toque, brother Kimmy, perdona Que estén acá Haciendo así Estos muchachos No somos así ¿Entraste tú, Kimmy? Otro lado, hoy día Oh, no Oye, ¿qué es lo que es? Chucha, Fox Chucha, Fox Chucha, Fox Estoy contento Vino papá no es Joder, vino mi Gente, estoy contento Vino papá no es Su duende Gente, miren quienes vinieron A visitarme Yara, por primera vez Yo he venido a dejarme Unas cosas Hola 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 Bueno, han venido A visitar a Marciano Pero de pasado Obviamente Siempre el plan producido Es rascar Nada, gente Estoy acá con King León Con Con este Cristo Rata Y rápido Por favor Para que este video Lo suban a YouTube ¿Qué opinas de Neutro? Ya estuvimos hablando En el stream Habla bien Sí vi por ahí Tengo Con ropa y todo Vido stream Como Apareció el otro No, pero dejáis No, pero dejáis ¿Qué es lo que más te llega Al pincho de vivir acá? Eh, Marciano Supesuña No, aparte Supesuña Puta, que eres conchudo, ¿no? ¿De qué? Ah, perdón Baja los fumes, por favor Ahí está Ahí al otro lado Yo